Amigos pues hoy nos venimos aquí a Santo Domingo Tonalá a una festividad en una de la Santa Cruz nos comentaban que era una calenda pero yo creo que lo veo más como un paseo religioso ahí trae la representación de como nos contaban que llegó la cruz al templo aquí en Santo Domingo Tonalá ahí está el burro, está la cruz cargando el burro que es parte de la historia y pues bueno les dejamos un poquito estas imágenes amigos aquí de Santo Domingo Tonalá recuerden que somos Tique Producciones y andamos recorriendo la Mixteca amigos es parte de la tradición de los pueblos de la Mixteca, es parte de la fe es parte de la historia de cada comunidad vean que bonito y luego el paisaje, está hermoso amigos el paisaje yo nomás les digo que es un regalo un regalo que nada humano lo podría dar, vean nada más que chulada y pues espero que les guste este video amigos desde Santo Domingo Tonalá Oaxaca buenas tardes, buenas tardes es el padre, buenas tardes, saludos desde toda la gente ahí viene la banda tocando bonitas melodías buenas tardes, buenas tardes no sé qué onda es pero traes al chocón y eso para mí ya es bastante amigos no sé qué onda es el padre, buenas tardes, saludos gracias a las personas que nos invitaron pues aquí estamos nos dijeron que llevo una calenda en la mañana nos decían que era el paseo del toro yo creo que en la mañana fue más el formato de calenda como las tradicionales que lo transmitimos este es un formato totalmente religioso totalmente de fea, así lo veo yo y creo que así es pero en serio que con esta música y con este paisaje amigos no hombre, esto es un regalo no hombre, se ve hermoso se ve hermoso realmente el paisaje aquí en Santo Domingo Tonalá espero que les guste el video amigos es un gusto compartir tradiciones e irnos encontrando con diferentes tradiciones diferentes formatos de calenda con todo esto tan bonito que caracterizan a estos pueblos la verdad que es un gustazo amigos les vamos a transmitir un poquito al rato yo creo que me voy a ir al tiktok a transmitir en el tiktok ayer transmitimos en el tiktok y crean que nos fue muy bien es el primer live que hacemos en el tiktok y tuvimos 5100 likes 5100 me gusta yo andaba bien contento porque tenía bastante gente conectada teníamos casi 500 conectados en el tiktok y bueno amigos aquí andamos en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca sí, claro, así es ahí viene el padre explicándole a Abraham a buen amigo Abraham le comunicando la historia la historia de la Santa Cruz y como llegó a Tonalá ahí vayanse comunicando también ahí van a ver el video van a estar clicando el contenido todo bien ¿Qué significan las cosas? ¿Qué significan las cosas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.